Este lunes se informó que a partir de este 9 de octubre se permitirá la reapertura de bares y casinos. Así lo confirmó el ministro de Turismo durante la conferencia de prensa en el informe de la pandemia. Se permite una reapertura gradual de los casinos ubicados en centros de hospedaje. Es una apertura que es posible gracias a que el diálogo que ha habido con los propietarios y los administradores de estos casinos nos llevan a su disposición de cumplir estrictos protocolos de prevención y además, como ha sido el caso con todos los demás protocolos de los subsectores turísticos, este es un proceso de concertación entre el sector público y el sector privado con la autorización de las autoridades sanitarias de Costa Rica. Además, el Instituto Costarricense de Turismo tiene un equipo de asesoría y supervisión que también estará dando sus servicios al sector casinos en cuanto a verificar un cumplimiento muy estricto de estas medidas. Medidas que una y otra vez repetimos, se dirigen a reactivar y mantener el empleo que tanto nos surge en estos momentos. Como parte del protocolo a cumplirse de fuerza en un 50% de capacidad de aforo no aplica si no se cumplen con las medidas de 1.8 metros de distanciamiento entre respaldades de las sillas de cada mesa. El establecimiento debe declarar fuera de su local la capacidad de personas permitidas en el negocio según el aforo permitido. Capacitación en protocolos es obligatoria y debe presentarse evidencia del entrenamiento. Demarcación obligatoria en zonas del local para delimitar el distanciamiento y evitar aglomeraciones. Tener protocolos de comportamiento seguro de clientes en el negocio y las reglas para derecho de ingreso y permanencia y acciones de incumplimiento. Ejemplo, llamar al 911. Únicamente se permite música instrumental o la presencia de un DJ. No se permiten personas cantando o gritando control de volumen de música evitando cercanía de consumidores. Se establece además un máximo de cuatro personas por mesa con divisiones estructurales para mantener distanciamiento social. En los espacios que puedan habilitarse en las barras tomando en cuenta la medida de un metro entre barreras físicas por personas. Las barras deben tener separación protectora de metraquilato, plástico, vidrio o de cualquier otro tipo de material no poroso que garantice distanciamiento social y desinfección del área. Mientras que los establecimientos que solo operan a través de una barra, estas deben contar con divisiones estructurales que separen a los consumidores. Aforo total del establecimiento que no debe ser del 50% permitido. Quiero destacar solo algunos puntos muy sencillos que son parte de todos los protocolos de operación de los casinos en centro de hospedaje. Toma de temperatura a la clientela al ingresar. Aforo máximo establecido de un 50% de lo autorizado por el Ministerio de Salud. Los administradores de casinos por ahora no van a activar promociones, ni torneos, ni espectáculos públicos. Se va a garantizar el uso de vasos, platos y cubiertos desechables. Mientras esté vigente el aforo de un 50%, los casinos no van a expender bebidas alcohólicas. Además, las mesas, sillas y máquinas de juego se someterán a una desinfección completa, tanto al iniciar las operaciones como durante las operaciones y al cierre de las operaciones de cada día. Las fichas utilizadas en las mesas de juego serán constantemente desinfectadas con lámparas ultravioleta al momento de abrir las mesas y al cerrar las mesas. Las máquinas de juego serán distanciadas la una de la otra para respetar el protocolo de los metro ochenta entre una persona y la otra y además serán reforzadas con la colocación de pantallas acrílicas entre una máquina y la otra. Todas las máquinas de juego van a recibir limpieza y desinfección cada 60 minutos y en las mesas de juego habrá un máximo de aforo de tres personas por cada una de estas mesas. Las autoridades hacen un llamado a los comerciantes para que se cumplan las medidas. Yo quisiera hacer mía las palabras de la ministra Victoria Hernández sobre esa conciencia a todo el empresariado turístico completo una y otra vez lo repito sobre el cumplimiento muy estricto de los protocolos de prevención que es lo que permitiría sostener estas medidas en el largo plazo y a los costarricenses que hagan uso de los servicios turísticos hacerlo respetando las reglas que al final de cuentas es lo que todos debemos hacer para aplanar la curva de contagios. Estas son parte de las acciones que se siguen para reactivar la economía como parte de Costa Rica Trabaja y Secu.